Hoy vuelves a mi lado, quien diría después de estar tanto tiempo dejados Hasta llegar a pensar que te había olvidado Hoy decides regresar, que conmigo quieres estar Y no me puedo negar, amor reencarnado De nuevo aquí, me di cuenta de como son las cosas Tu cara linda, tu cuerpo, tu olor a rosa Una vez fue mi señora, mi esposa Vuelves a mi, después de tanto tiempo te encontré Me di cuenta de que eres mi bebé Me flechaste, me juzgaste otra vez Todo el amor que yo tenía, esa pasión que tú me hacías Solo estoy yo, noche y día, todo el tiempo que se perdía Reencarnando en mí, porque me siento diferente Reencarnando en mí Vuelve a mi pasado, al presente Reencarnando en mí Dame un abrazo, bésame en la boca No tengo dudas, quítate la ropa Revivamos aquellos tiempos que pasamos Quiero saber si de verdad te amo La historia de amor parece una novela No cabe duda que eres mi alma gemela De más ninguna yo quiero saber Porque ese amor volvía a nacer El amor reencarnado Todo el amor que yo tenía Esa pasión que tú me hacías Solo estoy yo, noche y día Todo el tiempo que se perdía Reencarnando en mí Porque me siento diferente Reencarnando en mí Vuelve a mi pasado, al presente Reencarnando en mí Musicólogo, menes Vení, vení, mi lápiz Los de la NASA Nuestro amor volvió a reencarnar Carnal 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 Gracias por ver el video.